Gracias por seguir con nosotros. La señora Lilia Mercado estuvo de cumpleaños. CNS Noticias le desea muchas felicitaciones en unión de todos sus familiares y amigos. Les tenemos unos aparte de la gran celebración de esta fecha tan especial. Una tía se hace ser importante en la vida de los sobrinos. Puede ser madre, hermana, amiga con un vínculo tan estrecho que perdura para siempre. Así es la señora Lilia Mercado, tía de nuestro gerente Harold Augusto Rojas Manzano, quien disfrutó de su cumpleaños inolvidable en el que recibió la primera serenata de su vida de parte de su nieto. Rodeada de sus amigos y familiares, esta mujer recibió todo el amor que está acostumbrada a brindar a sus seres queridos. Claro que sí, muy buenas noches, pues la verdad estamos muy orgullosos y gustosos con el Mariachi del Norte. Mi nombre es John Freddy Sánchez, pues de haber traído unas bonitas canciones para la señora María Lilia Mercado. De verdad, muchas felicidades, Dios la bendiga y esperamos que haya disfrutado la serenata con el Mariachi del Norte. Un abrazo y mil bendiciones. Bueno, en este momento a Lilia quiero de verdad felicitarla porque ha sido una compañera en el grupo hace más de 25 años, que pertenece al grupo que yo coordino. La verdad que ha sido muy bella persona, la queremos mucho, la extrañamos mucho cuando está enfermita y no puede ir y se ha convertido en una hija más para mí. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí acompañándola, celebrándole los cumpleaños, con parte del grupo, ¿no?, porque, pues no está todo el grupo, algunas están enfermitas y no pudieron venir, pero la verdad que sí, estamos todas muy contentas de poder estar aquí celebrándole a ella los cumpleaños después de que acaba de pasar una crisis bastante delicadita y estamos contentas porque se está recuperando. Bendecida con un año más de vida, Lilia Mercado disfrutó de una gran fiesta en la que con abrazos, besos y regalos celebró una nueva Vuelta al Sol.